Hace tiempo y buscando por algo, una chacarera Allá en los montes que hay en mi pavo, campo afuera Campos de ardita, monte adentro y tu luma en la hay de encontrar Linda su banda de percal, baila doña dominga la chacarera Abajito de un tola la vi, por ser montaraza Y unos tizones de leña van, sal le tomaban La aroma con su olor y una hoja de metal, la que supo cortar Que amigo dos vivas al cajero, el invierno pasado para su forral Y en la tierrita suelto el barredo de la sal para ganar Desde los montes subió la luna, palú, baila Como nube en el aire quedó en polmadera Y en la tierrita suelto el barredo de la chacarera Con su bata de puro percal, baila doña dominga Todas las flores que hay en el bosque se le envidia Se le envidia poniendo al color más hermoso que el de su pecal Y moza que se para ganar el don aire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como los ellas La trucha al viento y una manito en la cadena Si va a ver, le sube al ver parecido del sauce de pibre también Esa es mi abuela, sabe decir, yo ando del monte cuantito una vez Si a los sesenta la baila así, lo que así verá Una cosuera, lujosa, viagil, de que no más Como nube en el aire quedó en polmadera O que quita la fe con el luna La chacarera